este es el mensaje que la doctora julia mora tiene para las futuras investigadoras que si es lo que quieren que no lo duden que se muevan que sigan intentando porque al final si no es por una vía por la otra pueden hacerlo siempre mi nombre es julia mora gómez yo estudié aquí en la upv e ingeniería química superior desde que entrara volumen me he doctorado aquí en el instituto isidim de investigación en el noviembre de 2020 y actualmente estoy en una beca postdoctoral margarita salas julia que es para ti la investigación para mí es que siempre he tenido claro lo que me quería dedicar entonces conforme acabé la carrera empecé el doctorado y ahora por suerte sigo sigo aquí en investigación 11 de febrero día internacional de la mujer y la niña en la ciencia